Bueno, ¿qué mapa? ¿Qué mapa? ¿De compras? Ah, pues ya ganó de compras Ya ganó de compras, de todos modos Creo que nada más estamos nosotros dos en la party Sí, nos unieron los demás Ahí está Me escucho muy fuerte Más o menos Bueno, yo te escucho bien Bueno, yo te escucho bien, no sé los demás Yo escucho bien duro el zumbido del micrófono del tal Cada vez que habla Es que el caro de Juan no sé qué pedo hace falso Ah, es el pirata, güey, no es el original No, es la diadema, güey, es usar una diadema Alguna... No, es el orífono, ¿no? Del metro Ah, dale, güey, son las que compran del metro, efectivamente No, me está... Lo del metro es chido, güey Jajaja Ese güey está súper tocado, Marc, está súper tocado, güey ¿Qué está? Verga, cabrón Verga, güey La verdad es que no pongo sonido al juego Ya se cayó, ya se cayó Dale Se me saca de la pantalla ¿De cuál pantalla o qué, güey? De mi pantalla Ah, ya, güey, ok Si va muy cerca al juego, no me acomodo Yo me alejo, de verdad Tocadísimo ese güey, ya se cayó Ya, ya, ya Mami, está lento Ya, ya, después de comer la pizza y andar viendo la película, me siento bien, güey Ya corrió, ya Ya se cayó Ya se cayó Bueno Saben que no pueden ganar Mami, está un chingo de frío aquí, güey Güey, ya estoy agarrando el confus de agarra siempre, farroco, no, mami ¿Cómo? ¿Cómo? Ya estoy agarrando el control de agarra siempre, güey ¿Sí? ¿Sí te acomodas? Sí, güey, ya estoy jugando así siempre, es lo que me voy a más rápido, güey Ayer que estábamos jugando contra Lyrics y contra el Agony Head No manche, estaba bien tonto ya, güey Lleva jugando desde la... Ya bajé uno ahí Ya bajé uno ahí Marca, marca, está abajo Ya, 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 ya Tiene fuego, tiene fuego, güey Está abajo, está abajo El de el tarima, hay uno en tarima, está abajo Se murió Ahora se murió No sé cómo no se moría, güey Le tiré un digger y no se... Y no se murió, güey, qué pedo, güey PINCHES COSAS RARAS DEL GEARS A veces veo diferente el GEARS Como que apunta diferente, mi monita se mueve diferente No se si ya soy yo o No se Ya no fumes esa madre Nada mas es por el juego y ya dejé las drogas Dejo ya no juego Ahora con las tres Ya puedes irte Ah no mames wey Como Ay wey Dejalo en el solo Ahí en frac, en frac, en frac No mames Habia otro allá Mátalo Detrás está en frac Ya está atrás Ah ya morí Si ya te moriste No había nada que hacer contra esa lana wey No había nada que hacer contra esa lana wey BASURA RASTRERA Ah mira ya vienen los cuatro juntos ni sabía Si wey pero que Que vengan juntos wey Que vengan juntos wey No hicieron nada wey Bueno a menos que se dan comeback wey Ah wey Si Veo Mames esta bien chida la película wey La de Cincuenta sombras de Kray Neta Ya casi cae la marca wey Ya cae Que moda pinche Que moda es esa Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti. Ah, se salió otro, güey. Atrás de ti, Talens. No se acerquen a esta marca porque tiene... ¿Alguien tiene cinta o algo así? ¿Tiene frag? Han hecho lo que les pedí. Han hecho lo que les ordené. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!